Bienvenidos una vez más a este su canal para vendedores en Amazon. Yo soy Awildo Vásquez y te quiero agradecer estar ahí visitando mi canal el día de hoy. Pues nada, como todos saben o si no lo saben, este octubre tenemos el Prime Day de dos días, el día 13 y el día 14. Por favor, vamos a empezar, vamos a crear todo ese manejo, todo ese dinerito que va a salir ahí y ya yo me estoy lavando las manos. ¿Por qué? Porque simplemente el Prime Day este año por la pandemia, por mal o por bien, va a ser más atrasado de lo normal y ya no va a ser en verano como solía ser, sino va a ser empezando las navidades. Prácticamente estamos ahí a una vuelta de la esquina de las navidades y por ello todo el mundo, todos nosotros los vendedores estamos a las expectativas de cómo va a ser este año. Se esperan buenas, buenos resultados. Todos los expertos están hablando de ello. Las ventas en el mundo digital online ha crecido bastante. Obviamente es entender que si la gente no puede ir a comprar, tiene que hacerlo online y ese nuevo hábito que la gente está creando de hacerlo online, hacerlo a través de su computadora, de su teléfono móvil, de la tableta, le está gustando y se va a quedar. Y yo creo que se va a quedar por mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener pendiente para este nuevo Prime Day? Bueno, empezando la venta y yo me voy a hablar de Prime Day en principio, pero me refiero a todo este cuarto trimestre que tenemos enfrente. Primero, tenemos que hacer un plan, un plan bien diseñado de nuestras promociones, de qué vamos a hacer. Tenemos que saber cuánto inventario tenemos, cuáles son los productos que están estancados, que no venden bien, cuáles son los productos temporales. Tú lo sabes, pero tenemos que darle prioridad a esos productos temporales o que no se venden mucho en todo el año o que lo tenemos ahí almacenado. Y ahora es el momento perfecto para darle salida a ese inventario viejo, estancado, que no se vendía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Promoción, promoción y más promoción. Y vamos a ir por parte. Amazon lanzó este Prime Day en verano, hace muchos años, no me acuerdo qué año fue, cuando trabajaba yo en Amazon. Me acuerdo que todos estábamos pendientes de cuáles eran las promociones flash que salían y teníamos nuestros productos en el carrito, esperando los descuentos para nosotros comprar. Siendo empleado en Amazon, comprábamos como todo el mundo, todo el mundo compra. El año pasado creo que fueron 3.5 millones, millones de productos que se compraron con más de 100 mil, más de 100 millones de nuevos usuarios en la suscripción de Prime. Entonces, Amazon lanzó este Prime Day, este día de promociones, primeramente para dar eso, promociones y vender productos en la peor época de Amazon, que son el que eso es verano, ahí es cuando Amazon vende menos. Entonces, eso lo inventó para darle salida a eso, para también darle salida a sus nuevos productos. Como tú sabes, como todo el mundo sabe, Amazon tiene sus productos propios o sus marcas y ahí aprovechaba para darle salida a sus productos. Uno de los productos fracasos de Amazon, que me acuerdo, fue un teléfono smartphone que sacó. Nadie se acuerda de ese smartphone. Nadie sabe de ese tipo de producto fracaso en Amazon porque fue eso, un total fracaso con no sé cuánto, cuántos millones de pérdidas. Pero a Amazon no se le mide por pérdidas, igual que a ti no se te va a medir por fracasos que hayas tenido en tu carrera como vendedor o como vendedora, sino por los resultados que obtengas. Entonces, vamos a centrarnos en ello. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer ahora? Que ya está ahí, está la fecha, la tenemos claro, todos estábamos esperando, pensamos que no se iba a dar y ya finalmente se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, primero el inventario, como he dicho, mirar si ya estamos a dos semanas, para cuando veas este video quizás un poco menos. Entonces, lo primero que yo haría es mandar inventario. Incluso si tú ya no llegas al Prime Day y entonces ya vas para otra promoción como el Black Friday, el Silver Monday, luego Navidades, luego Nuevo Año. Entonces, todo esto ya intenta mandar el inventario lo antes posible. Ponte en contacto con tu proveedor, dile, oye, sácame la mercancía ya, ten en cuenta que en Amazon vas a recibir mucha mercancía y vas a tener retraso en la entrega de la mercancía y vas a esperar, no sé, una o dos semanas más de lo habitual. Tenlo eso pendiente, márcatelo de que tu producto va a tardar más todavía. Lo siguiente que yo haría sería mirar, optimizar nuestro listado. Si no tienes imágenes profesionales, es un momento perfecto para invertir un poco de dinero en imágenes profesionales que este listado esté preparado para el gran tráfico que va a tener. Hablando de tráfico, si tu producto no está optimizado para keyword o no está rankeado, nadie lo va a encontrar, nadie lo va a encontrar, no va a haber Prime que lo salve. Así que tú intenta, aprovecha este momentum, este momentum que vas a tener de ventas, de promociones antes de Navidades. Intenta rankear, posicionar tu producto lo mayor posible en la primera página de tu keyword más importante o de esos long tail keywords o palabras largas que te den ventas. Ok, otra cosa que podemos hacer es mirar el historial de nuestra venta del año pasado. Si eres vendedor que ya lleva más de un año vendiendo en Amazon, puedes descargarte el historial. A lo mejor no te lo da Amazon directamente, pero si tienes alguna herramienta como Helion 10 o Shopkeeper, esas te dan un historial de ventas, de cuántas estuviste vendiendo el año pasado. Entonces puedes hacer una optimización de cuánto prevés tener, añádele un 10 o un 20% a esos números y esas son las ventas. Claro, si tienes un producto que no tiene mucho inventario, no vale la pena tú hacer campaña, mucha promoción, descuento, vender todo el inventario y quedarte sin nada después de que pasen estos días calientes. Así que te recomiendo que mire bien tus números de inventario, intentes jugar con ello. Hablando de inventario, supongo que sabes lo que son los KPI, es una métrica que Amazon no está subiendo cada vez y no está, no está apretando las tuercas para que nosotros la tengamos mejor y mejor. Y es sobre el almacenamiento de la mercancía dentro de Amazon y esta métrica se basa en qué está rápido vende, cuánto inventario tiene, cuánta demanda tienen los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes mucha, si tienes un KPI muy bajo, un número de un performance muy malo en el inventario, es un momento perfecto para tú intentar mejorar esos números y salir a la mercancía que no está vendiendo. Así no tenemos un número mejor, una métrica más saneada, que a Amazon le gustan mucho los números, las métricas, entonces vamos a tener beneficios por esa vía. ¿Qué es lo que podemos hacer también? Vamos a ver una cuanta nota que tengo por aquí. Tú también te recomiendo que en ese calendario de inventario o de promociones, perdón, anotes los días, el 13 y el 14 de octubre, que son el Prime Day, luego viene Black Friday, luego viene el Cyber Monday, luego vienen Navidades. Pero lo que tienes también que tener en cuenta es cuáles son los, los Daylines o los tiempos, el tiempo límite que puedes crear las promociones. ¿Cuáles son esas promociones? El 7 días de ventas o de promoción de ventas. El Lightning Deal o ventas Flash. Puedes hacer promoción de descuento, puedes hacer promoción de digital cupón. Ese digital cupón es el que te sale con un colorcito naranja, dando el porcentaje. Este tiene un coste, cuesta 60 céntimos por cada cupón que el cliente se descarga. O da clic en cada vez que le da clic a ese porcentaje, ese numerito que tienes, un 5, un 10, un 20 por ciento, el porcentaje que tú le quieras dar a tu producto. Ese cupón digital tiene un coste de 60 céntimos. El Flash, el Lightning Deal tiene, depende de tu producto, puede empezar de 150 dólares hasta, he visto hasta 1500 dólares. Entonces, depende de, mira los números, ajusta bien cuánto, cuánto porcentaje tienes que dar y cuáles puedes dar. También puedes hacer promoción de compra este y te regalo este producto. Esta promoción funciona muy bien para productos que son relacionados de tu marca y además productos que cuando tienes por lo menos, creo que 7, de 4 a 7 ventas de un, de 2 productos que se venden juntos, te va a salir tu producto principal y en el debajo te va a salir el segundo producto que tú diste de descuento. Y van a ser, te va a salir como este, el cliente este, el cliente que compró este producto también compró este y te va a dar un free promoción gratis prácticamente. Así que vuelvo a dar ese tipo de promociones. Ahora, para tu promoción, te vengo a dar un pequeño tips. Yo tengo una lista de las mejores palabras que salieron, que se usaron en el 2009 para el Prime Day. ¿Cuáles fueron las palabras que más se buscaron? Prime Day 2009, Prime Day Deal, Prime Day, no me acuerdo. Hay un montón, tengo una lista ahí. Si te interesa esa lista, escríbeme, en la parte de abajo tengo mi teléfono, mi WhatsApp, tengo el correo electrónico, escríbeme en las redes sociales, donde tú quieras y yo con gusto te mando esta lista. ¿Qué puedes hacer tú con esta lista? Puedes buscar tu producto que está en esta lista seguramente, si está entre los mejores, no sé, 5.000 palabras que más se usó el año pasado. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Palabras relacionadas con tu producto, cómo lo buscaron los clientes y puedes escoger esas palabras y ponerlas en tu listado. No te sugiero que las pongas ni en el título, ni en el bullet points, pero en la parte de atrás, donde tienes los keywords, puedes añadir esas palabras ahí y luego hacer campaña de promoción para esas palabras. No vale la pena hacer solamente campañas para los productos que no están vendiendo ni productos que están teniendo promociones. Si la gente está buscando Prime Dio, digamos, taza, taza blanca, entonces tú tendrías que tener una promoción para esta taza blanca para que tu listado tenga mejor conversión. No tengo que explicar esa parte, pero por si no se dio a entender. Entonces, después que tengamos esto claro y vayamos, ya tengamos el inventario claro, tengamos el calendario claro, tenemos ya... La promoción que vamos a elegir para esas fechas, tenemos que también tener claro cuáles son las campañas de publicidad que vamos a hacer. Amazon sugiere que aumentes el presupuesto de tu campaña diaria que tú gastas a un 200%. En el app con una, una, ¿cómo se llama? Una presentación de digital, digital que tiene Amazon actualmente, ahora mismo está en vivo. Ellos están diciendo que de 4, de 2 a 4, X que lo subas el porcentaje. Por ejemplo, si gastas 50 dólares al día, que lo subas a 400 dólares al día. Pero yo no te voy a decir cuánto gastes al día, eso lo tienes que tomar tú en cuenta. Obviamente, ese día no hagas nada, no planees nada con nadie. Cógelo para estar pendiente de tus productos. Para cada hora tú vas a tener que ir a Amazon, ver si el listado está activo, ver si tienes inventario, si la campaña de publicidad está funcionando, si se ha acabado el presupuesto. Y si tú ves que ya queda un 80, ya ha gastado un 80, un 90%, ajústale un porcentaje a esa campaña para que tú sigas teniendo inversiones y sigas teniendo ventas. En vez de tú, al principio subirlo un 200%, un 400%, mejor hazlo al día y tú vas haciendo tus ajustes al momento. También decirte que hay campañas de publicidad, mientras más viejas, mejores que si tú creas una nueva. ¿Por qué? Porque una campaña de publicidad vieja, que ya tú sabes que está funcionando, que ya tú sabes cuál es clic ha tenido, cuál es clic, digo, cuáles son las palabras que están teniendo clic, cuáles son las palabras que están teniendo ventas, cuáles son las mejores y peores palabras que están funcionando. Esa campaña yo la reactivaría y ajustaría el precio. Si no te funcionaba en verano, puede que ahora te funcione. En vez de escoger una campaña nueva y hacerte gastarte 400, 500 dólares en una campaña, porque tú te llevas de lo que te dice Amazon, cuánto te gastes. Yo cogería una campaña vieja, la reactivaría, haría un ajuste y ese día, cada dos horas, iría haciendo ajuste a esa campaña. Pero tú, tu negocio, tu elección, tú eliges cómo lo quieres hacer, pero así lo haría yo. Así que, no sé, yo te voy a dejar algunas descripciones, en la descripción te voy a dejar algunos links personales, por si tú me quieres contactar, lo que sea. Te deseo de verdad que tenga mucho éxito en este Prime Day, en el Black Friday y en este Q4 o cuarto trimestre. Si te ha gustado el video, dale un like. Si no eres parte de la comunidad, suscríbete. Yo acepto a todo el mundo y si tienes alguna duda o sugerencia, también. Así que nos vemos en la siguiente. Chao. Chao. Chao.